Hola, ¿cómo están? Buenos días. Feliz inicio de semana. Acá andamos, vamos llegando a la colonia Sentinela y San Pablo. Acá en Mexicali, en la capital de nuestro estado, vamos a hacer el levantamiento de los censos. Vamos a estar acompañando a nuestros servidores con el corazón por delante. En los censos que venimos realizando, en las colonias más vulnerables, con mayor pobreza, con más rezagos social, para ir abatiendo ese rezago. Ya no están más en el olvido. Por el bien de todos, primero los pobres. Y por eso llegaremos a todos los rincones de nuestro estado. Vamos a seguir invirtiendo en agua, luz, pavimento, mejores escuelas, parques. Todo lo que le permita a nuestra población, a nuestra gente, al pueblo de Baja California, tener un mejor lugar para vivir. Les mando un fuerte abrazo. Hola, se los quiero mucho. Que tengan una excelente semana completita. Y ya saben, siempre con el corazón por delante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!